A ver, es como, ¿y ahora qué? ¿Qué haces ahí? En la cama grande, pero tú eres chica y llevas falda ¿Está viendo algo? En esa ocasión yo sí me despistaba por esto, ¿viste? Es que me estás viendo con el W W ¿No me he fijado? ¿O sea que? Soy muy poca señorita Si Finges que te da Casi todo igual Sabemos que no es cierto Y rompes a llorar Es un día especial De alegría y miedo Propones irte lejos Reflejo en un charco en mi piel Luchar con que empiezas a escoger Mientras se extiende Si Dices que te vas Sé que no lo harás Es pronto para mí En mi casa temblar En mi casa temblar Es un día especial Y hacer descubrimiento Y llegaremos lejos Y llegaremos lejos En un charco en un charco que empiezas a escoger Un reflejo en un charco en mi piel Un reflejo en un charco en mi piel